La primera señal de que estamos en aguas turbulentas son los mercados. Suben o bajan de acuerdo con las transacciones que se realizan y con las noticias que se dan. A veces las buenas noticias traen una subida de los mercados, pero no siempre. Es una magnífica noticia, por ejemplo, que existe pleno empleo, pero eso también quiere decir que subirán los sueldos porque las empresas competirán por atraerse las mejores cabezas. Así que hay una bajada del precio de las acciones y, en general, baja la bolsa. En la actual coyuntura, donde Rusia ha invadido a Ucrania, se produce una subida de las acciones de la energía y del petróleo, pero los índices bursátiles, en general, caen precipitadamente. Hay que ver cómo afectan las sanciones a Gazprom, la exportadora rusa del gas, o alucoil, la exportadora rusa del petróleo, para tener alguna garantía de los precios. No tenemos ninguna duda de que los CEO y ejecutivos de esas compañías, todas con acceso a Putin, lo están presionando para que no haga locuras. Como lo sabemos, sin duda, porque esas compañías se comportan como compañías capitalistas y el medio en el que mejor se desenvuelven es la paz y la tranquilidad. Ha hecho bien Biden en acosar con sanciones al entorno de Putin. Y esos son los paradójicos aliados de Occidente. Por un tiempo, bajarán los mercados, pero pronto se restablecerán. Siempre ocurre.